Hola, ¿Qué tal? Buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Ya listos y listas? Sí. Ya listos. Bueno, vamos a iniciar entonces. Comenzamos el segundo cincuenta por ciento del grupo, ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que ahorita, si nosotros vemos la plataforma, vamos por eh ya ya vimos la mitad en otras palabras pues de lo que son los contenidos y si te das cuenta acá en la plataforma nosotros vamos por la sesión número tres mira y vamos a ver el curso ¿Verdad? Vamos por la sesión número tres análisis de datos y automatización de tareas. En en la sesión tres que es esto esta semana de hoy al jueves pues vamos a ver los los temas concernientes. El primer tema yo te mandé ahora los archivos en el grupo de WhatsApp dos archivos de subtotales ¿Verdad? Entonces el tema de ahora se enfoca a ponerle subtotales a lo que son las hojas, las listas, o las o las tablas que tengas ¿Verdad? ¿Han oído hablar de los subtotales? Sí. ¿Para qué creen que les va a servir un subtotal en una en un listado? Para determinar lo de la cuenta que va a dar ¿Verdad? Al final. Correcto. Ajá. Por ejemplo, si tenés cuatro vendedores ¿Verdad? Y digamos ya estás en diciembre ¿Verdad? Y querés ver cuánto han vendido cada quien lo que lo lo vas a agrupar ¿Verdad? Por nombre, por decir algo. Te va a salir el de Juanito y todo lo que ha vendido, el de Furanita y todo lo que ha vendido. Entonces una cosa es total, es sacar toda la venta y otras toda la venta por cada vendedor o por cada producto o por cada mes, etcétera. Entonces ¿Cómo vamos a poner los subtotales? Bueno, mira, el Excel lo hace automáticamente ¿Verdad? Entonces de eso, de eso se trata. En el archivo que te mandé van eh hay hay dos archivos de Excel vamos a trabajar con uno y ese va a ser el primero. Mira, te mandé uno que dice diez punto uno. Ese y se llama subtotales. Ese tiene varias hojas. ¿Verdad? Lo estamos abriendo. Aquí te vas a dar gusto haciendo ejercicio con estas hojas, mira. Y tenés el primero, vaya. Mira, eh la función subtotales se trata de esto, mira. Aquí tengo fecha, vendedor, producto, y datos de de venta, ¿Verdad? Entonces si ya te piden que le des el total de la de lo vendido del primer vendedor Carson, o sea, por nombre. Mira, si nosotros le ponemos a esto autofiltro, control, shift, L. Le pongo en la cabecera, control, shift, L, o el famoso autofiltro, ¿Verdad? Datos y el filtro, mira. Yo aquí puedo ver que tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco vendedores, ¿Verdad? Si yo le doy clic a Carson, o sea, me va a desplegar las ventas de él, ¿Verdad? Entonces me dice que son ciento dos de cuatrocientas cincuenta y siete. Entonces lo de Carson, si yo quiero saber cuántos unidades él vendió, me pongo en unidades y le doy para abajo, ¿Verdad? Entonces me sale que Carson vendió ciento dos unidades, mira. O sea, no ciento dos unidades, sino que quinientos setenta y tres unidades, ¿Verdad? Y eventos de venta en el sentido de que cada fila es una venta, tiene ciento dos ventas, ¿Verdad? Pero así no lo voy a estar haciendo. O sea, y la función suma tampoco, porque la función suma, lo que hace es que te suma toda la columna. O sea, agarras precio unitario y le decís, voy a sumar solo este pedacito. Cuando lo extendés, cambia, ¿Verdad? Entonces, para eso no lo vamos a trabajar así, sino que lo vamos a trabajar con subtotales. ¿Cómo vas a poner un subtotal? Entonces, mira, esta hoja es un poco larga, mira. Tiene, es un poquito, no excesivamente larga, ¿Verdad? Pero tiene, tiene casi quinientas filas. Entonces venís, te vas a poner encima del listado, cualquier cuarto en la cabecera o un registro, y a esto le vas a dar al menú datos, mira, menú datos, en el menú datos, al final del menú datos de esta ficha, está un grupo que se llama esquema, ¿Verdad? El grupo que se llama esquema. Aquí está el subtotal, mira. Dice así, calcula rápidamente las filas de datos relacionadas con subtotales y subtotales, vaya. Ok. Le das clic y él, como te ubicaste encima del listado, lo reconoce, ¿Verdad? Y arribita acá nos pide así, usando subtotales, que ya lo activamos, ¿Verdad? Muestre el total cobrado a por cada uno de los vendedores. Entonces venís y tienes el campo vendedor, ¿Ya? Y te está diciendo el total de lo cobrado, está interviniendo el total, el campo vendedor con el campo cobrado, total cobrado, vaya. Entonces venís y activaste los subtotales y te sale esta ventanita. Acá vas a configurar el subtotal, ¿Cómo? La primera se refiere a, la primera parte se refiere a el campo que te están pidiendo que vayas a agrupar. En este campo yo, en este caso, yo voy a hacer los grupos en base a vendedores, ¿Ya? Estas serían las categorías, pues, o grupos, como querrás decirle. Entonces, las agrupaciones las voy a tener en base a vendedor. Entonces, en base a cada cambio de nombre de vendedor, yo voy a ocupar la función suma. ¿Por qué? Porque los subtotales, puedes hacer las agrupaciones de un campo numérico, puedes hacer tu suma, que es lo mismo que te digan sumar, totalizar, ¿Ya? Puedes hacer recuentos, es contar cuántas ventas, si te dicen cuántas ventas ha hecho cada vendedor, vas a hacer un recuento. Y puedes sacar el promedio, el valor máximo, el valor mínimo. Y otras cosas, ¿Verdad? Pero hasta ahí la vamos a dejar, ¿Ya? Entonces venís, y como a mí me han pedido acá, el total de lo cobrado, total es la suma, a ver, dejo suma. Luego, la tercera parte, es los campos que vas a totalizar. Si te están diciendo que muestres la suma o el total del campo total cobrado, el Excel siempre te va a marcar un campo, mira, preferentemente numérico. Si de casualidad coincidió con el que estás queriendo ocupar, pues le dejas el cheque. Si a mí me hubieran pedido otro, pues le quito el cheque y me voy donde dice cantidad, ¿Verdad? Y le marco, ¿Verdad? Y le quitas el cheque al otro que no es, ¿Verdad? Porque si no te van a salir los dos. En este caso, le quito cantidad y le voy a dejar el cheque en donde dice total cobrado, porque me están diciendo que muestre el total de el campo total cobrado. Ok. Los dos de abajo los vas a dejar así porque uno es así, de que por cuando termine Carson y venga otro nombre, te va a hacer al final del primer grupo una línea donde te va a poner el subtotal, ¿Verdad? Y así, segundo vendedor, cuando termine él una línea donde te ponga ese dato, a eso se refiere, resumen debajo de los datos. Y la otra es de que si tenés un subtotal y agregaste datos o cambiaste, que te lo reemplace, pues, o sea, que te actualice el subtotal. Esto es como que corras dos veces el mismo, la misma rutina de subtotales, ¿Verdad? Pero has cambiado un número. Entonces, a eso se refiere, que te lo actualice. Le das aceptar y él te genera esto, mira. En el lado derecho, izquierdo, perdón. izquierdo, el Excel. Te va a generar tres niveles. Tres niveles. O sea, en otras palabras, te podría generar tres niveles en fila, los subtotales agrupan filas. Pero también puedes hacer un esquema en que te agrupe tres niveles de columnas también. Entonces, eso se llama ya esquema, ¿Verdad? Entonces, puedes tener la matriz de tres niveles de filas y tres niveles de columnas. O sea, en otras palabras, seis. Tres en fila y tres en columna. Seis. ¿Estamos? Vale. Ok. El primer nivel, si le das clic, contrae toda la data y este es el total general. Este, digamos, sería un primer nivel. Un despliegue de datos que es el total general, ¿Verdad? De él su total. El segundo nivel sería la agrupación de los grupos, valga la redundancia. O las clases. Por ejemplo, si tenías cinco vendedores, pues aquí te van a darle cinco. Tenías veinte sucursales y las estás agrupando por sucursales, aquí te van a darle las veinte. Y el total respectivo del campo, ¿Verdad? ¿Verdad? Y el tercero es el detalle. En el detalle te sale todo, pero agrupado, verás, primero Carson y tú, 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 todo lo del primer, la primera categoría. Cuando se termina, te hace una fila y te hace el subtotal. Eso es el equivalente a que contraigas esa rama o ese grupo. Clic, mira. Contraje a Carson. Si lo contraje y le doy clic en más, ¿Ve? Me muestra el detalle, ¿Verdad? Y así espinosa el segundo. ¿Verdad? Y sabe, espinosa, termina, línea en blanco y susto total. Clic, mira. Entonces, eso sería el esquema dos, ¿Verdad? El esquema dos yo lo puedo dar contraído o desplegado, ¿Verdad? Desplegado, ¿Cómo querrás, Verdad? Desplegado es el tres, o sea, sería así. El, el esquema, el esquema tres demuestra el detalle, todo, pero en su debido agrupación. El esquema dos demuestra las categorías o grupos, ¿Ya? Y el esquema uno, el total. Vale. Vaya. Entonces, puedes tener tres niveles en fila y, eh, puedes agrupar, por decir algo, otros tres niveles en columna, ¿Verdad? Eso después se, se miraría, pero en esquemas. Eso no lo vamos a contemplar ahorita, solo los subtotales. Pero te lo menciono, ¿Verdad? Tres niveles de, al menos tres niveles, ¿Verdad? De columna. Vale. ¿Estamos con este primer ejemplo? ¿Qué campo intervienen? Vendedor, y, total de cobrado. Vale. Resumen, mira. Aquí tengo cada vendedor, y aquí lo que cobró. Ahí el general, ¿Verdad? Si te vas a total cobrado, lo puedes, eh, se puede ordenar, mira, de mayor a menor, o de menor a mayor. ¿Qué te ordena? Las categorías, mira, esto, ve. Los más, mira, el, el, el total general, no, ¿Verdad? Porque, no, o sea, es la suma, ¿Verdad? Por ejemplo, si te dicen, ¿Quién vendió más? Lo ordena de mayor a menor. ¿Quién vendió menos? Ascendente o descendente, ¿Cómo querrás? Vamos a ir al esquema dos, ¿Ya? A la ficha dos, subtotales dos, mira. Ok, aquí está en el, en el en el enunciado que está ahí como texto, está lo que nos pide. Vaya, ¿Qué nos pide? Usando subtotales, muestra la suma de la cantidad vendida por cada vendedor. Vaya, mira, te dice suma. Ajá, cantidad vendida. Eso es un cambio. Eso es lo que te está pidiendo en la parte de operación. Suma, cantidad vendida. Y lo que viene por cada producto. O sea, te está pidiendo, eso es. Producto. Cantidad vendida. Esto. Producto. Y cantidad vendida. ¿A qué se refiere con cantidad vendida? Al campo de unidades. O sea, cantidad. ¿Ya? Porque si te das cuenta, aquí dice cobrado. No hay nada de venta. Pero hay, como me dice cantidad de venta, aquí está, son unidades. Vale. Te pones encima de cualquier parte de la data. Te venís a datos. ¿Ya? Te venís a subtotal. Clic. Y te lo reconoce. Y te sale ya el configurador de subtotales. Y esto es así, mira. A mí me está pidiendo como campo de categoría que agrupe los productos. Entonces, para cada cambio que yo tenga en productos, cada vez que el producto se llame diferente, ¿verdad? Yo voy a hacer una suma, correcto, del campo de cantidad de vendida. Ok. Cantidad. Quizá, mira. Clic. En otras palabras, sume la cantidad de unidades que he vendido de cada producto. A veces, a veces te van a preguntar bien raro. Entonces, tienes que interpretar lo que te están preguntando y siempre decirle, o sea, que usted me está pidiendo que sume o que le dé cuántos productos he vendido. De cada, de cada valga la redundancia el producto. Y la gente te va a quedar pensando, sí, te va a decir. Pero a lo mejor ellos te lo preguntaron como el modo de cantinflas, ¿verdad? De que te dijeron una gran frase y al final no se entendió. Vale. Entonces, lo que me están diciendo es cuántos productos he vendido de cada producto. Valga la redundancia. Bueno, y venís y le das aceptar y te va a hacer el esquema, mira. El esquema. Nivel uno. Ha vendido dos mil cuatrocientos ochenta y ocho unidades. ¿Ya? Que sean iguales o no, a saber, ¿verdad? Pero yo he vendido dos mil cuatrocientos ochenta y ocho unidades. Ok. Segundo nivel. ¿Y qué unidades fueron? ¿De qué producto fueron? Como no tengo descripción de producto, solo el el código. Aquí se ve un poco sencillo, ¿verdad? Y aquí está el detalle, mira. El producto uno vendí ciento treinta y uno del dos acá. Ah, ok. Y enséñame el detalle. Le das al nivel tres. Y en el nivel tres te lo va a agrupar, ¿verdad? Todas las ventas de P cero uno, o sea, el producto uno, mira. Todo el uno. Y así uno, hasta que haya un cambio, ¿verdad? Totaliza el P uno y ciento treinta y uno. Si te das cuenta, coincide con el primero, mira, ciento treinta y uno, ¿ve? El P dos, mira, setenta y nueve, mira, correcto, mira, el P dos setenta y nueve, mira. Ahora, si venís y te dicen, deme el código del producto y la cantidad vendida en ascendente o descendente, bueno, te pones acá y le das aquí, ¿verdad? Ascendente o descendente, ¿verdad? Te menor a mayor o al revés, ¿verdad? Quizás, mira. Esto es bien útil. Y acá está el producto más vendido, que es el P cero 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 veintidós, ¿verdad? No sé qué será. Y el producto menos vendido, que es el, si te lo piden, eh, es el contrario, ¿verdad? Es el P cero once. Ahora, esto como está bien fácil, te voy a enseñar ahorita, volverlo a hacer, ¿verdad? Te voy a enseñar cómo quitar un esquema. Vale, mira, este ya está hecho en esquema. Que lo pongas en detalle o no, es cosa de despliegue. Que venís y estando ubicado en la hoja, te vas a el mismo parte, datos. Datos, ¿verdad? Y acá, donde dice es agrupar, clic en el botoncito y le decís borrar esquema. Y te lo borra, ¿ya? O sea, que con subtotal lo pones, yo le voy a aceptar de una vez para que me ponga cualquier cosa. Mira, ahí tengo el subtotal, ¿verdad? Y en desagrupar, clic en desagrupar. Mira, clic en la flechita de desagrupar y le decís borrar. Sería eso, ¿verdad? Borrar esquema. El Excel te lo borra automáticamente, ¿verdad? Entonces, el esquema lo puedes volver a hacer y lo borras, lo haces y lo borras. Lo único que sí te queda, te queda aquí así, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con esto porque, este, ¿verdad? Borrar el esquema. Ok, venís y este lo vamos a dejar así, ¿verdad? Vamos a ir al ejemplo 3, mira, en el ejemplo 3, subtotales 3, dice así. Este lo vamos a hacer entre todos. Usando subtotales, o sea, este comando, ¿verdad? Ahora, muestra el promedio, ¿verdad? Te pide el promedio, muestra el promedio del precio unitario, ¿verdad? Eso es lo que te pide, ¿verdad? Eso es la operación matemática que te pide a través de subtotales. ¿Verdad? Esto, ¿verdad? O sea, este campo, ¿verdad? Precio unitario, te pide el promedio, ok, de las ventas de cada día, ok, y te habla de ventas de cada día. ¿Cuál campo de la data registra las ventas de cada día? Las fechas. Las fechas, correcto. Lo que te quiero decir es que a veces aquí te van a preguntar diferente a cómo está en la data. Entonces, vos tenés que interpretar esto, ¿verdad? A veces sí, digamos que por el mismo peso de la pregunta, cae la respuesta, pero a veces sí no te la dicen. Entonces, vas a agrupar fechas y te vas a dar el promedio. Ok, venimos, nos ponemos ahí, data, subtotales, te lo reconoce, y a ver, aquí, ¿qué sería la primera parte? Para cada cambio que tengamos en... ¿Qué campo es el que va a mandar, con el que vamos a hacer las agrupaciones o las categorías? Sería fecha. Correcto, ahí está. Él siempre te va a dar por default un campo. Por lo general es el primero. Coincidió, ¿verdad? Fecha. Ok, y en la operación, ¿qué operación queremos? Promedio. Promedio. Le das clic ahí. Esto es bien importante porque si no, él te va a dar siempre la suma. Promedio, ¿verdad? Promedio. Ok, ¿y qué campo es el que me piden? ¿Qué campo numérico es el que me piden? ¿Qué promedio? Precio unitario. Ajá, precio unitario. Este es bien importante también, mira, no te vayas a confiar siempre. Siempre va a haber un campo con el cheque, siempre. Entonces, tenés que fijarte de quitarle, si no lo vas a ocupar, ¿verdad? Quítale ese cheque. Porque por lo general le dan cheque a quien necesitan, pero se olvidan de quitar el que estaba marcado. Vale. Estamos. Vale, mira. Y te hace el esquema, ¿verdad? Ya sabes, el nivel uno, total general. En este caso es promedio, no vayas a decir total, como lo acabo de decir yo, porque la operación es promedio. En el nivel dos, el promedio por fecha. Ahí está, mira, fecha, 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 fecha. ¿Verdad? Y ahí están. Bueno, valga la redundancia, están ordenadas. Pero si lo quieres ordenar por cantidad, es otra cosa. Y en el nivel tres, pues todo el detalle. Este detalle, como te digo, dependiendo cómo esté tu data y lo que estés haciendo, a veces va a estar bien fácil. Este cae por su peso, amena. Agrupó la fecha uno y el subtotal. Vale. Pero a veces si esto, ya vas a ver el otro ejemplo. Se sale un poco raro, pero así es la respuesta, pues. Vaya, mira, ahorita, mira lo que va a pasar. Este está hecho. Por fecha, te estoy dando el promedio del precio unitario. Ok. Estos solo son de referencia, ¿verdad? Podría haber sido cualquier campo, venta, lo que sea. Vaya, mira. Datos. Subtotal. Y mira lo que va a pasar abajo. Le voy a dar clic. Resumen debajo de los datos. Clic. Y aceptar. Mira. El resumen pasó arriba. Mira. O sea, lo que estaba abajo pasó arriba. Nada más. El resumen, ya sabes que es el total general y los subtotales. A eso se le llama. Vaya, mira. Datos. Subtotal. Y si lo vuelvo a ubicar a donde debe ser, pues pasa abajo. Habitualmente así lo trabajamos, ¿verdad? Pero a veces, por conveniencia, es mejor. Si te dicen muestre los totales primero, es lo que acabamos de hacer, lo inverso, ¿verdad? Y si te dicen, no te dicen nada, pues es esta forma. Al final todo. En un lugar. Estaban acostumbrados. Bueno, de hecho, se presentaba así, mira. Primero, los resultados son estos. Vaya. No les importaba tanto el detalle. Solo era esto. O sea, esto solo vendí tanto. Vendí tanto. Entonces, ojo, yo no digo detalles de miles, ¿verdad? Sino que de, digamos, si tienes cinco sucursales, en esa reunión no le interesaba saber cuál era la venta de la sucursal, uno, dos, tres, cuatro, cinco. No, que cuánto vendiste, tanto. Vale. Por eso se presenta así. Y habitualmente, como te digo, se presenta así, de todo abajo. Ahora, mira el siguiente resultado. Le voy a quitar, reemplazar los subtotales actuales. Mira. Lo voy a volver a correr eso. Reemplazar los subtotales actuales. Mira. O sea, cada vez que cargo subtotal y quito, o más bien dicho, lo cargo y le vuelvo a dar, así, aceptar, que estoy corriendo otra vez la operación. Y entonces, como la operación que estoy corriendo está sin marcar, reemplazar los subtotales actuales, lo que te está haciendo es volviendo a calcular el subtotal en la fila, pues, te lo está dando. Habitualmente, no se trabaja así, ¿verdad? Se trabaja así, solo un subtotal. Y claro, si a este le borras un dato, pues, aquí se actualiza, ¿verdad? Esa es la ventaja del subtotal. O sea, pero, no sé, si lo corres cada vez que querés, alguien tendrá alguna aplicación de eso, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos con este ejemplo. Ya sabemos cómo se desagrupa también, ¿verdad? Vamos a el ejemplo cuatro, mira. Usando subtotales. ¿Por qué? Porque esto se puede hacer con tabla dinámica también, pero me están diciendo subtotales. O también con funciones condicionales, sí o sí, punto conjunto, ¿verdad? Pero, mejor aquí nos quedamos con subtotal. Dice así, muestra el promedio. Ok, ya te dijeron la operación, el promedio. Ya, ya te dijeron qué operación es. Ahora, ¿de qué? A, precio unitario, cantidad y total cobrado. Ok, estos tres, ¿ves? Esos tres es el promedio. Para cada vendedor. Bueno, está fácil. Interviene en eso, ¿ves? Vendedor contra aquello. Y operación promedio. Bueno, veamos. Colocamos en la data. Datos subtotales. Para cada cambio de vendedor. ¿Verdad? Clic en promedio. ¿Y cuántos campos marco? Pues, los numéricos, ¿verdad? Precio unitario, cantidad y total de cobrado. Aceptar. Entonces, si te das cuenta, acá, total general. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Tres campos de total general, ¿verdad? Grupos. Están los vendedores. Y los tres campos. En promedio, ¿verdad? Ojo, promedio. Y. En el detalle general, ¿verdad? O sea, en el detalle, ya sabes, te va a salir todo. Cuando termine el primer grupo, guión, y las respuestas de él. ¿Verdad? Lo contraes y ahí está llave. ¿Verdad? Vale, vámonos al ejemplo. ¿Estamos bien hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien? Vamos bien. Vale, te vas a este ejemplo, mira. Vamos por el cinco. Dice, usando subtotales, muestra la cantidad de ventas realizadas. O sea, ventas realizadas. Ventas realizadas por cada vendedor. ¿Qué me quiere decir así? ¿Ya? O sea, lo que me están preguntando en otras palabras es. ¿Cuántas ventas ha hecho cada quien? No, ¿cuánto ha vendido? Sino que cada quien, ¿cuántas ventas ha hecho? O, ¿cuántas cobros ha hecho? ¿Cómo querrás? ¿Cuántas? O sea, no me está diciendo que la cantidad la cuente, ¿verdad? Lo que él me está diciendo, vaya, Espinosa. Si yo los ordenara, en base al nombre, por decir algo. Carson, o sea, ¿cuántas ventas ha hecho Carson, José? Bueno, lo más fácil es ponerle el autofiltro, la control chifela. Vengo yo y Carson, ya lo filtré. Filtré el primer campo y ahorita para, ¿cómo hago para contar la venta de Carson? No me está diciendo cuántas unidades, sino que cuántas eventos de ventas ha hecho. ¿Cuántas veces ha facturado? En el entendido de que por cada evento es una factura. ¿Qué cuento? Fechas, productos que vendió, o sea, nombres de productos que vendió, aunque se repiten, no importa. O la, o alguna de las, de los dineros que está ahí. ¿Qué contarían ustedes? O simplemente, ¿cuántas veces él aparece? No sé. ¿Qué campo tengo que contar para decirte cuántas veces él ha vendido? ¿Cuántos eventos de venta ha hecho? ¿La cantidad de veces que aparece? ¿Pero qué? ¿El, el nombre, el producto? El nombre. El nombre, más. Sí, claro, porque por cada factura, o sea, por cada, digamos, evento de venta, que hizo, digamos, en el sistema, va a aparecer él una vez, ¿verdad? Ah, ok, entonces podemos venir y podemos determinar, contar el nombre. Ok, venimos y, eso tengo el autofiltro, lo voy a quitar, lo quitamos y sería así, datos, subtotales, y a mí me están diciendo que, eh, cada fulanito, por lo tanto, yo vengo y mi campo con el que voy a agrupar las ventas es el vendedor, ¿verdad? Carson. Acá, en función, no me dice suma ni promedio, sino que debe ser un recuento, ¿ya? Y acá, elijo los campos que yo deseo contar. Si yo quiero contar, quito el primero que está, y quiero contar cuántas veces aparece cada vendedor, ahí, lo elijo, y lo voy a aceptar. Entonces, viene y me lo agrupa por vendedor y el mismo se cuenta, ¿ya? Son dos cosas diferentes en el mismo campo, ¿verdad? Nivel uno, son 457 facturas que hemos hecho, digamos, ventas que hemos hecho. Ok, nivel intermedio por grupos, ahí está, Becar son 112, Spinoza, 84. Eh, y, y los demás, ¿verdad? También, 457. Y el detalle, pues ahí te va a salir todo, ¿verdad? El mismo detalle, mira. Solo que, Carson se va a agrupar al final, y así cada fulanito de tal, ¿verdad? Aquí está, mira. Carson se está contando él mismo. Por lo tanto, él aparece 102 veces, Spinoza, pues las veces que tenga que aparecer, ¿verdad? Entonces, venís, y este ejemplo, está, la respuesta es esta. Ahí está, mira. Vendedor y la venta. Claro, que aquí hay que maquillarlo más, ¿verdad? Pero al final, ahí está. Vale, vamos a ver el ejemplo 6. Vamos a ver el ejemplo 6. Ok, usando sus totales, muestra la suma. Aquí ya te digo suma, mira, no hay vuelta de hoja. Operación suma. Del total cobrado para cada vendedor y cada producto. Ok. Vale. Total cobrado, ok. Este campo, ese es el que le voy a poner la operación suma, ok. Y de ahí, en base a qué hago, las categorías o los grupos. Vendedor y producto. Vale, veamos. Datos. Total. Vale, veamos acá. Suma, está bien, es suma. ¿Y qué voy a sumar? Total cobrado, ¿verdad? Ya sale por default, chévere. Ok. Ajá. Pero ahora, ¿cómo hago las categorías? A ver. Por cada vendedor. Por cada vendedor. ¿Y por qué? Es así. Agrupo los vendedores. La suma porque me están pidiendo el total. Y el campo de total cobrado porque ese es el que me piden. Vale. Lo voy a aceptar, ¿verdad? Vale, veamos. Mira lo que te sale. Va a estar sumando el total cobrado. Perfecto. Ahí está ya. Espinosa. Producto 18. Y el total. ¿Ya? Y así cada uno, mira. En otras palabras, estás agrupando la venta por vendedor y producto. ¿Ya? O sea, no es venta, es cobro, ¿verdad? Vendedor y producto. Ahora, esto lo tenés que ver aquí en los niveles, ¿verdad? Esto es lo cobrado. ¿Estamos? Porque el uno te enseñó el resumen general. Eso es lo cobrado. El nivel dos te enseña los vendedores. ¿Verdad? Los vendedores, ¿verdad? Y el nivel tres, bueno, si le damos clic al vendedor, te da el detalle, mira. Vendedor y producto. Mira. Ah, y claro, eso total, ¿verdad? Que es lo mismo, ¿verdad? Vendedor y producto. O sea, una cosa generó la otra. Cuando, por el tipo de dato, el vendedor agrupó el producto, ¿verdad? Porque son eventos de ventas individuales. Vaya, y el nivel tres, que es el mismo detalle. Pero ya, 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 desplegado. Entonces, a veces, como te dijera, lo que te preguntan, pues, no está tan complicado entenderlo, pero quizás uno quisiera haber metido otro campo, pero si te das cuenta, no se puede. ¿Verdad? Porque vendedor me desplegó producto. No puedes haber vendido dos productos juntos, pues, en otras palabras, por la data. Ya vas a ver. La data. La data es un evento de venta. Y cada evento de venta va un producto por venta. Entonces, si Spinoza te vendió dos veces lo mismo, pues sí, pues son dos registros. Por es que te lo agrupa aquí, mira. Como te digo, cada listado es un poco raro, ¿verdad? Hay de ver esas peculiaridades. Bueno, vamos a cargar el siguiente archivo. El siguiente archivo que te mandé se llama, tiene un 10 antes, subtotales, inglés corporativo, lo que se llama, pero tiene un 10 antes. Lo abrís. Ya va a abrir y aquí vamos a hacer una práctica. Vaya, mira. Tiene dos archivos, ¿verdad? ¿Verdad? Vas a trabajar en el subtotales 1. Esto está fácil. Vaya, lo que me vas a hacer es una práctica acá. Y la vas a subir en el WhatsApp. ¿Ya? Acá, mira. Acá te voy a poner práctica. Vaya, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vaya, mira. Lo que vas a hacer es que me vas a agrupar por categoría. Los precios. ¿Ya? Sería, entonces, lo que nos pide sería así. Agrupar. Ah, pero cuando te digo los precios, tiene que ser. ¿Qué operación vamos a hacer aquí? Cuando no te dicen alguna operación. ¿Qué operación es la que se sobreentiende? ¿Qué es? Una suma. Ajá. Cuando no te dicen, se asume que va a ser un total. ¿Verdad? Entonces, lo que te están diciendo es suma. A menos que te aclaren desde el inicio. Entonces, me vas a trabajar esta categoría versus precio. Y esto, cuando lo tengas hecho, le vas a poner el resumen. El número 2, ¿verdad? El de categorías. El número 2. ¿A qué me refiero con el número 2? A este. A este. Porque este te va a dar categoría y precios. Y a este le vas a tomar foto y lo vas a subir al grupo. Al grupo de WhatsApp. ¿Estamos? Entonces, hay que hacerlo. Y lo vamos a subir. Le voy a dar un tiempo. Igual yo lo voy a hacer. Ajá. Profesor, en mi caso, no lo podría subir porque ahorita solo está video oyente. Ah, vale. Entonces, lo sube después. Ajá. ¿Verdad? Cuando tenga chance, lo sube. Pero lo importante es comprenderlo, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, veamos. Ah, miren cómo es de importante. Vean, vean, vean. Mira la nota que yo puse a la par. Cometí el error de dejarla junta. Entonces, cuando yo le digo clic acá y le digo a subtotales, él me reconoce la nota que he puesto yo como un campo. Mira. Mira cómo es de importante eso. Siempre la data tienen que dejarla libre en el sentido de que no debe haber nada encima ni nada en la columna de la par. Mira, las notas, en verdad, las puedes dejar ahí, pero siempre tienes que dejar una columna aunque la hagas delgada a la par. Porque si no, vas a agarrar eso aunque no sea del listado. Vaya, y esto es lo que tienen que subir, mira. Aunque no se mire todo, ¿verdad? Pero al menos esto, ¿eh? Esto. 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 Gracias. 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 Bueno, estamos bien, están subiendo aquí la práctica. Gracias. 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 Bueno, estamos aquí entonces, veo que están subiendo las prácticas Bueno, miren, en esta misma hoja, ustedes a la par tienen otra hojita, ¿verdad? Y esta hojita, pues si te das cuenta, tiene, veamos cuántos campos tiene, tiene 7, mira Código, nombre, pedido, departamento, cargo, sucursal y sueldo Esto es como el personal, la plantilla, ¿verdad? De personales de una empresa por sucursal Control, shift L, veamos Siempre es bueno analizar qué es lo que tenemos, veamos Tenemos los nombres, ¿verdad? Tenemos el área, mira, departamentos ¿Cuántos departamentos hay? Tres departamentos, mira Cargos, pues van a haber varios Están los cargos, pero tenemos tres departamentos Y tenemos varias sucursales, mira Vaya, entonces vamos a hacer aquí, mira Un primer subtotal, como queremos practicar Lo que vamos a hacer es que le vamos a sacar copia a esta hoja ¿Cómo le sacas copia a este volado? Vaya, mira, le das, apretas Control de tu teclado Control Y le das clic encima de la ficha Y ahí se mira como una paginita ya hecha más Y la dejas caer a la paz Y así sacaste una copia ¿Verdad? Otra vez, Control Aprieto, clic Mira, Control, ¿verdad? Bueno, espérate que quiera Ah, mira Control Clic sostenido Y la arrastro y la dejo caer Bueno, mira ¿Por qué saqué tres? Porque, pues sí, vamos a hacer tres prácticas Digamos, ¿verdad? Me voy a la primera Entonces, aquí yo necesito Total Su Heldo Por Total de sueldo por Persona Total sueldo por persona ¿Ya? Vale, entonces vení Y siempre vas a necesitar un campo Y sueldo Vale, ¿pero qué te va a agrupar? Mejor hagamos una cosa Mejor Dame Lo que son Total Sueldo Porque sí tengo que total Los sueldos Por Cargo ¿Verdad? Entonces ya tengo yo Cargo Ok, acá En el sentido de que Son cargos ¿Verdad? Pero mejor hagámoslo por Departamento Más general Departamento Ok, ¿verdad? Sería así Sueldo Departamento Vale, venimos Y su total A ver ¿Qué me ayuda? ¿Cómo lo hacemos? Primero esta nota Que está a la par ¿Debería de ir ahí O no? ¿Qué va a pasar Con esta nota? Mira cómo está Debe haber un espacio Debe haber un espacio Control X Y lo tengo que pasar Para acá Si no me lo va a tomar Como campo ¿Verdad? Vaya, ok Eso es lo primero Que tiene que ver Que su contorno De la data No haya problema Ok Vaya, hoy ¿Cómo lo hacemos? Me voy a hacer Total ¿Verdad? Vaya, acá ¿Qué agarro? ¿Qué es lo primero? ¿Qué agarro Para la Formar La categoría? ¿Seleccionar Por departamento Sí Me piden Ajá El departamento ¿Verdad? Departamento Es un campo Acá Veo Y departamento Correcto Ok Y me piden El sueldo ¿Verdad? Por lo general Esto es suma Ajá Y sueldo Mira, está marcado Estamos bien ahí Departamento Suma Y sueldo ¿Sí o no? Sí Vale Clic Veamos ¿Qué pasó? Este volado Primero Nivel 1 Me tiene que dar La suma De todos los sueldos ¿Verdad? Que es 54.000 Y la Juana Vale Perfecto Ok No cuestionemos Los números Sino que solo Veamos que lo suma El nivel 2 Me da Los grupos ¿Y qué son los grupos? Son los departamentos Siempre tienen que estar Bien escritos ¿Verdad? Vale Mira Pero Si te das cuenta Mira Vaya Y el tercero Es el detalle Ahora ¿Por qué? Fíjate bien ¿Por qué te están saliendo Diferentes? Es que tenés sucursales O sea Por eso es que están repetidos Si te das cuenta Mira Ese sería el primero ¿Verdad? Hoy vámonos con otro Este Necesito que me hagas Una agrupación Y sería Sucursal Número de empleados Necesito saber Cuántos empleados Hay en cada sucursal ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué operación es? Suma Suma Promedio Conteo ¿Qué operación es? Un conteo Conteo Ajá ¿Y qué voy a contar? Bueno Para comenzar Carguemos subtotales ¿Verdad? Ya estando ahí Vemos Ok Es conteo Entonces yo vengo Y pongo lo más fácil ¿Verdad? Como ya sé que es conteo Ahora ¿Qué voy a contar? ¿Qué voy a agrupar? ¿Sucursales o personas? ¿Por sucursal? Sí Voy a agrupar Sucursales ¿Verdad? Para cada cambio De sucursal Yo necesito Que me dé El número de personas En otras palabras Así era la pregunta ¿Verdad? Vaya mira Para cada cambio Que tenga En sucursal Necesito un recuento De Hoy viene el campo ¿De qué? Personas Ah El nombre ¿Verdad? En este caso Ya sabes ¿Verdad? Que Como son Independientes Si tenés Tres Andrés Son de diferente apellido Por lo tanto Puedes agarrar el nombre O si querés El apellido Y ve ¿Qué agarramos? ¿Qué agarramos? ¿Nombre o apellido? Nombre Pero No se puede solucionar Los dos Agarremos primero El nombre Y después Los dos juntos A ver qué pasa Porque todo el mundo Puede tener un nombre ¿Verdad? Al menos Un apellido También Entonces viene Y recordar Que tengo un subtotal Al inicio El nivel uno Me va a dar Empleados totales Estoy contando Nombres Por eso te da El ciento cincuenta Está ahí Son ciento cincuenta Personas ¿Verdad? Hoy nos vamos Con el de categorías En categorías Me está diciendo Uno Dos Tres O sea Me está diciendo Sucursal Norte Una persona Y así Si yo vengo Y nombre Lo Ordeno O sea Tengo ocho personas La que tiene más empleados Es la que Por eso lo ordené De mayor a menor ¿Verdad? Es la Vespucio Aquí está Mira Ahora veamos El detalle Ajá Mira Y acá Mira Y el detalle Es este El listado Siempre hay que Tenerle cuidado ¿Verdad? Porque si yo Ordené nombres Por sucursal Me aparecen dos ¿Verdad? Pero la lógica Estamos bien Entonces Mira Se llaman Diferentes O te digo Hay que Ver Qué datos El que queremos Ahora Agarremos La pregunta Eran Dos campos Nombre y apellido ¿Verdad? Nombre ya lo tengo Y apellido Ok Espera Me lo Puso junto ¿Verdad? Espera Cuando agarre Nombre Me salía Una parte De Una Supursal Y luego Un complemento Agarre Nombre Y apellido Entonces Aquí Lo fregado Es De que Alguien no Tenga un apellido O sea Nombre Si va a tener Por ejemplo El primero Karim Tapia Vale Pero igual Siempre me da Me los agrupa Entonces Si te das Si te das Cuenta A veces La unión De dos Campos O sea Agarra Dos campos Que Son Parte Del todo Por ejemplo Nombre y apellido En sí Es el nombre ¿Verdad? Lo que pasa es que Está Dividido Entonces Aquí yo No me iba a meter A concatenar Y hacer un nuevo Campo ¿Verdad? Mejor pruebo Cómo se comporta La función Y la función Al ponerlo unido Mira Al ponerlo unido Me lo da junto Pero si solo agarro Parte del nombre Que solo es Los nombres Me lo da separado Mira Por eso ¿Ya? Entonces Como te digo A veces A veces Las funciones Se comportan De una manera Y a veces No ¿Verdad? Pero acá Tenemos un ejemplo Entonces Aquí ya Agrupé Lo que es ¿Qué? Personas No agrupé Sino que Hice un conteo De personal Por Sucursal ¿Ya? Entonces Acá Si yo pongo Esto 150 Ahí están Cuántas tiene Cada quien Lo ordeno De menor a mayor O de mayor a menor Como querrás Mira La que menos tiene Y la que más tiene Y el detalle 12 Y ahí están 10 6 Etcétera 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 Entonces aquí Hagan este ejemplo ¿Verdad? Practiquen Practiquen con este ejemplo Sácalo por departamento Sácalo por cargo Agrupar por cargo Ojo Director No creo que estén En cada sucursal Va a haber un director Ah mira A ver si Hay un director Quizás director Le llaman al gerente ¿Verdad? O está hecho Aquí no hay que cuestionarse La El contenido De los De los De los listados Porque A veces solo se rellenan Lo que se enseña Es la función Pero en este caso Si ya vi Que un director Mira Acá Tengo En esta Vespuso Tengo dos directores Bueno Abajo creo que vi Dos directores Y también Arauca Pueden tener dos directores Ahí Bueno no sé Verá que tan grande Será Podrían ser gerentes Es verdad Puedes tener dos gerentes Bueno entonces ¿Qué les pareció Esto de los De los subtotales? Super útil Sí Entonces Acá Vamos a irnos A la plataforma Mira En la plataforma Como te digo Ahí está la teoría De lo que hemos hecho Cada listado Es diferente Cada listado Es diferente Tienes que pensar Cómo Cómo Ponerlo Ya sabes Que los subtotales Se quitan En desagrupar Le da siguiente Vas a tener un video Tutorial Parecido a lo que hemos Hecho Esto de Comandos Subtotales De bajar el archivo Que tenés Le da siguiente Y en siguiente Te sale laboratorio Recordemos Que tenemos Que ir al día Con las cuestiones Estas De las evaluaciones Por ejemplo Voy a hacer esta pregunta Para que ya Vayamos aterrizando El comando Subtotal Permite crear Automáticamente Y usar Funciones como Suma O porcentaje Para resumir Datos en una hoja Se puede ocupar Suma Porcentaje Promedio En la operación Verdadero Verdadero Correcto Entonces Esto hoy mismo Lo pueden contestar Es verdadero Correcto Al crear Subtotales En la hoja De cálculos Se divide En diferentes niveles ¿Cuántos niveles Podemos crear En subtotales? Ocho Con el comando Subtotales Únicamente Se puede utilizar La función Suma Falso 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 Estos archivitos Tienen que experimentarlo Verdad Pero así van Ir saliendo Ustedes Ya rapidito De esto Antes de acostarse Contesten esto Y van saliendo De esto Porque el progreso Pues ahí Nos lo llevan Controlado Bueno Si no hay preguntas Nos podríamos quedar Hasta acá Y continuaríamos Mañana Feliz noche A todos Bueno Buenas noches Adiós Gracias Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Gracias.